Diez suboficiales superiores fueron homenajeados por el Día del Policía en situación de retiro, que se celebra cada tercer lunes del mes de octubre de acuerdo a la resolución 424-2019, formulado por el Coronel de la Policía Nacional del Perú, jefe del equipo de asesoramiento especial de la Secretaría de la Subcomandancia General de la Policía Nacional del Perú. Sin duda, es necesario, nosotros como institución, la institución policial, está homenajeando a nuestros retirados justamente en reconocimiento a todo ese esfuerzo, sacrificio, que han puesto en manifiesto durante tanto tiempo. Nuestro himno de la Policía Nacional dice justamente, damos nuestra juventud, en base a nuestros policías de la llena, y realmente porque ellos nos han dejado una importante muestra de ejemplo y de esfuerzo que realmente es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos policías? Para todo efectivo policial, hay personas que han cumplido con la ley. Acá estamos viendo gente que tiene 40 años de servicios, ha cumplido ante la sociedad, en condiciones muy adversas, pero lo importante es que han dado su granito de arena. El general de la Policía Nacional del Perú, Oviedo Echevarría, dirigió el homenaje y reconoció que la policía realiza una gran labor en la sociedad, siendo homenajeados a Dín Alarcón, Óscar Arcos, el Eurito Pisco, Alejandro Amao, Pablo Moscoso, Manuel Urco, entre otros efectivos policiales. Por vocación, yo ingresé a la Policía Nacional del Perú, en fecha 1 de septiembre de 1982. Saliendo al servicio, trabajé en Lima, en la 42 comandancia, en la comisaría de Monterrico, comisaría de Cieneguía. Posteriormente fui cambiado acá a Junín, Juan Cayo, a la séptima comandancia, ex-séptima comandancia. Llegué en mayo de 1983. Soy de promoción en 1977 de la Policía Civil del Perú. Yo recetro instrucción en la Campiña. De ahí empecé en 1977, promoción de los Panteras del Perú. Los policías en situación de retiro emocionados por el homenaje recordaron sus años de servicio a la población.